Oye, Polo, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasó? ¿Vienes a discutir conmigo? No, nada, Polo. Vengo aquí a hablar un rato de deporte con usted, pero sin discutir. No, 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 no. Está bien. Pero yo sé que Cristiano es el mejor. ¿Pero por qué tú vas a decir que Cristiano es mejor si Cristiano nada más tiene cinco balones de oro y Messi tiene ocho? Porque se los han regalado y Cristiano se ha ganado simple Champions League de seguido sin perder ni uno. ¿Qué va a venir a hablar usted? Si para ese tiempo Messi le picó mosquito y le dio dengue, si no se hubiera quedado con esas cinco copas también. ¿Cuáles cinco copas si ahora Messi corre y se cansa? ¿Eso cree usted que se cansa? Si se ha llevado casi todas las copas del mundo, ya no hay a dónde meterse. Se metió para acá, para el barrio, para el barrio de nosotros, a jugar fútbol con nosotros y a llevarse las copas y las medallas de aquí. Cuando Messi pasó por aquí, ya Cristiano había pasado por aquí, por el barrio y se había ganado todas las medallas y las copitas esas y allá las tiene en el armario. ¿Tú estás diciendo que Messi qué es, ah? ¿Que Messi qué es? Dígale cálmate, dígale cálmate, dígale cálmate, dígale cálmate, dígale cálmate, dígale cálmate, dígale cálmate. ¿Qué es lo que es, qué es lo que es? Suelda, suelda, suelda. Ya tú sabes quién es el mejor del mundo, oíste. ¿Qué es lo que es? El mejor es Cristiano. ¿Qué es lo que es Cristiano?